Quiero que sepas mi hermano, que tu y yo somos de él Estamos fundamentados, en Cristo que es nuestro Rey Todo lo que hoy tenemos, Cristo nos lo regaló Y por medio de esa sangre, Cristo nos lo libró Cristo nos lo libró, Cristo nos lo libró ¿Quién es quien nos da la vida? Jesús de Nazaret ¿Quién es quien cuida tu casa? Jesús de Nazaret ¿Quién es quien salva los ciegos? Jesús de Nazaret ¿Quién resucita a los muertos? Jesús de Nazaret ¿Quién es quien nos da la vida? Jesús de Nazaret ¿Quién es quien cuida tu casa? Jesús de Nazaret ¿Quién es quien salva los ciegos? Jesús de Nazaret ¿Quién resucita a los muertos? Jesús de Nazaret ¿Quién eres tú mi Rey? 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 Jesús de Nazaret ¿Quién resucita a los muertos? Jesús cerrazare ¿Quién es quien luta la vida? Jesús cerrazare ¿Quién es quien cuida tu casa? Jesús cerrazare ¿Quién es quien salva a los ciegos? Jesús cerrazare ¿Quién resucita a los muertos? Jesús cerrazare Eres tu mi rey Eres tu mi rey Quiero que sepas bien más